Y del operativo que usted ya mencionaba, inició a las 8 de la mañana, se extenderá durante estos días, Altagraciano, un pacto por la vida. Hábleme sobre, ya observamos en las calles, los agentes, los voluntarios, cómo estaban diseminados, pero ¿qué tenemos aquí? ¿Cuántas personas, cuántos voluntarios están aportados en este tema? Mira, en la basílica tenemos alrededor de unas, operando unas 750 personas. Ese número ampliará en el día de mañana. Aquí tenemos tres áreas de hospitalarias, tres hospitales de campaña, para ser atendida cualquier persona, unas ocho ambulancias, preposicionadas estratégicamente, y ya ese personal dividido por diferentes brigadas. De igual manera tenemos un centro de mando, que tenemos toda la coordinación, no solamente de la basílica, sino de la región este, de todo lo que está en el área de interés próximo a la basílica, está siendo coordinado de aquí. También ya en el día de mañana tendremos preposicionado aquí un helicóptero, que ha dicho que el ministro de Defensa también para cualquier tipo de asistencia. En fin, ustedes bien saben que es un operativo ya de 24 horas, donde todos estos ferigreses comienzan a llegar ya en el día de hoy hasta mañana, y así como vayan llegando, el operativo será subiendo su amplitud, hasta que luego comencemos con el despliegue hacia la ciudad. Bueno, muchísimas gracias a Edwin Olivares, subdirector del Centro de Operaciones de Emergencias. Edwin, somos Televisión del Nordeste, somos Telenor. ¿Alguna recomendación para esas personas que aún no han venido a la basílica y que en estas horas por venir se estarán desplazando por las calles hasta llegar aquí a Higüey? Bueno, eso es lo primero que deben cumplir siempre con la medida. Si pueden viajar ahora temprano, que lo hagan temprano, que al conducir utilicen el cinturón de seguridad, que no vengan, si hay algunos motocicletas, el uso del calco. El fin, que cumplan con todas las medidas y que para cumplir este pacto por la vida que hemos establecido, el ciudadano también tiene que ser parte del mismo, que no es un tema de más autoridad. Queremos también agradecerle a Telenor, que es un gran aliado, que no solamente en este operativo nosotros como Centro de Operaciones hemos tenido, sino también durante todo el año la plataforma que ha sido para nosotros para poder transmitir las alertas que emite el Centro de Operaciones de Emergencia para nosotros ha sido fundamental en el nordeste que esta cadena sea parte nuestra. Señores, ya ustedes escucharon al subdirector nacional del Centro de Operaciones de Emergencia las medidas de lugar que se han tomado, el despliegue de voluntarios y de agentes que se han apostado en esta basílica de Higüey, porque es un día grande, para la dominicanidad, para los religiosos, para los creyentes en la Virgen de la Alta Gracia. No le cambie, porque continuamos en esta cobertura total. Telenor, Día de la Virgen de la Alta Gracia. Continuamos.